Atención. Las leyendas, videos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este video fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Hola amigos y amigas de todo Youtube, como están, espero y muy bien, para este sensacional mes del terror hoy les vengo, con un video que lo vi por las redes sociales, del supuesto llanto de la llorona, así es el llanto de llorona, este video fue grabado en San Miguel Topilejo en el año 2014, si gustas ver este video te dejo un link en la descripción de este video, sin más palabras veamos el video, listos veamos. Gracias por ver el video. No mames. Gracias. 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 Gracias por ver el video, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Gracias. 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 Gracias.